¡Ah, no! ¿Qué pasó? Postales. ¿Qué? Son bolsas y son grandes. Sí, pronto entenderé lo que dices. Tú aprendes rápido, Ebru. Como sea, estamos cerca. Pero primero, te llevaré aquí cerca. ¿A dónde vamos, Firat? Son unas tierras. Son de un amigo. Te las mostraré. Es para animarte. No deberías. No es necesario. Tenemos que irnos. ¿Pero por qué? Detén el auto. Me iré con los hombres. No, te llevo y regresaré después. No hay tiempo que perder. Oigan, me iré con ustedes. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo? Cosechando. ¿Está prohibido? En este campo, sí. Kendall es el dueño. Él nos contrató. Kendall no es el dueño. Soy yo. No tengo idea de qué habla. Solo seguimos órdenes. Deténgalos. El ordeno. Entonces, vaya a hablar con él. Creo que no entiende. Déjenos tranquilos. Escúcheme. Esto es un delito. Llévese a su gente de mi propiedad. No puede ser que esto pase. ¿Quién se cree que es usted? Mire, señor. Este lugar es mío. También los maníes me pertenecen. Llévese a su gente de mi propiedad. Deténgase, ¿sí? No lo haré. Tienen que irse ahora mismo. Todos ustedes. ¿Entiende? Y si me niego, ¿qué hará? Pase. ¿Quería verme, señor? Sí, Shevet, sí. Probablemente sabes lo que pasó. Sí, señor. Todos lo saben. Sabrán más. Shevet, búscalo. ¿De quién habla? Rezeb está encerrado en la cárcel. Ve a buscarlo. Tienes que traerlo hasta aquí. Lo intentaré. No, lo intente. Solo hazlo. Lo haré, señor. Anda. Permiso. Pasa. Oye, no la sabotees. Deja que lo logre. Así se largarán y nos dejarán en paz. ¿Sabes lo que estás diciendo, querida prima? No quiero tenerla cerca. Por favor, entiéndeme. Si esa mujer no se larga, creo que voy a matarla. Compadécete de mí. ¿Qué se piensa que es? Dime. ¿Crees que nosotros tenemos menos derecho a las tierras que le pertenecían a Murat? Nos pertenecen también. Nos dejó deudas que hay que pagar. Todos son deudas. No puedo pagarlas. El negocio quebrará. Sabes que no tenemos ni de qué vivir. Ella nos arrebatará todo. Pero no voy a dejar que lo haga. Va a escucharme y así será. No la dejaré en paz. ¡No! Te lo suplico. Deja que haga lo que necesite para trabajar. ¿Qué? ¿Qué dices? Está bien. Ahí espérame. Adiós. Kendall, ¿qué vas a decirle? Linda, ve a casa. Anda. Oye. Oye, ¿a dónde vas? Está bien, está bien. Esperaré. Las autoridades ya vienen en camino, señor. Kendall también. Lo arreglará con él. Yo no lo entiendo. Señora, mis hombres están quejando. ¿Cuánto tiempo más cree que tardaremos? Esperen media hora más, por favor. De acuerdo, pero hay cuatro de ellos que ya no van a poder seguir esperando. Sí, esperen un poco más. Señora, los trabajadores tienen miedo a quedarse. ¿Por qué? Ellos temen que Kendall los lastime. Piensan que usted no es la dueña. Y es la verdad. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué estás pensando? Solo estoy tomando lo que es mío. ¿Qué cosa? ¿Por qué piensas que así será? Me pertenece. El campo me pertenece. ¿Vas a cosecharlo? Entonces, ven acá. ¡Muévete! ¡Ven acá! ¡Apresúrate! ¡Suéltame, Kendall! Ahora dime. ¿Qué especie de árbol es este? ¡Dime! ¡Eh! ¡Muévete! ¡Dime! ¿Cuántos kilos puedes cosechar? ¿Cuánto es que tardan en secar? ¡Dime, Ebru! ¿Te pertenecen, no? ¿Alguna vez les pusiste agua? ¡Tú solo vienes a cosechar! ¡Yo los he cuidado siempre! ¡El agua la cargué con mis propias manos! ¡Yo los he visto crecer! ¡Mientras tú paseabas en la ciudad! ¡Nosotros trabajamos duro! ¡No lo mereces! ¡Mientras tú Murad se bronceaba, yo estaba siempre trabajando bajo el sol! ¿Te pertenecen? ¡Esto lo tienes únicamente gracias a mí! ¡Así que lo mereces, ¿no? ¡Es mi derecho! ¡Murad me lo heredó! ¡Pertenece a mis hijos! ¿Por qué no puedes entender? ¡Suéltame, basta! ¡Si vuelves a acercarte a este lugar, te voy a lastimar de verdad! ¿Entendiste? ¡Basta, no la lastime! ¡Tú no te metas! ¡Lárgate! ¿Quién los cosechará? ¿Quién? ¡Así que ustedes lo harán! ¿Qué les pasa? ¿A quién pertenecen? ¿Que no saben que es mi propiedad? ¡Ustedes vienen a trabajar con esta mujer! ¡Ah! ¡Escóchenme bien! Ella algún día se irá, y yo permaneceré. Si me traicionan, ¡Yo les daré la espalda para siempre! ¡Alguien se atrevería! ¡Ah! Mi abogado y la policía llegarán pronto. Hablaremos cuando lleguen. ¿Acaso no te puedes callar? ¡No te puedes callar! ¡Ah! 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 ¡Kendall! ¡Ah! 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 No lo creo. Siempre te tienes que meter, ¿verdad? ¡Buenos días! Mira nada más. Firat te ayuda. La policía te ayuda. Escuche, señor. Ebru es la dueña. El terreno, los árboles, y todo lo que obtenga de la cosecha, pertenece a la señora. Mire. Esto... está firmado para dar fe. Este papel no vale nada. ¿Me expliqué? Lo que hace es muy grave. No me importa nada. Yo soy quien los ha sembrado. No tiene derecho para nada. Puedo arrestarlo por esto. Así que, por favor, mucho cuidado. Cuide lo que dice. Podría ir a prisión. Apresúrense. Hay mucho que hacer. Tenemos que terminarlo hoy. ¡Rápido! 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 ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! 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 ¿Acaso te lastimó? Yo no le temo. Él tuvo miedo cuando vio llegar a la policía. Lo que dijo Kendall es verdad. ¿Verdad? ¿De qué? Escucha, heredé. Las tierras que él ha trabajado por tanto tiempo. Es fruto de su trabajo. ¿Así piensas? Algo así. Kendall los ha cuidado siempre. Yo solo vengo a arrebatarle lo que él ha trabajado. Son míos. Pero no sé. Oslem, ¿por qué no han bajado? No van a cenar. ¿Por qué? No lo sé. Están malhumoradas. ¿Qué les sucede? Es mi culpa, tío. ¿Por qué? Platicaban con un tipo en la escuela y le di su merecido. Hijo, no es asunto tuyo. Claro que sí. No deben hacerlo. Ahí tienes, madre. Ellas tratan de molestar a nuestra familia y se comportan como mujerzuelas. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Hijo, suficiente. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué hiciste hoy? ¿Fuiste a la cosecha acompañada de Firat? Supongo que fue un buen día para ustedes. Escucha, mientras la pasión siga, nadie podrá interponerse entre ustedes dos jamás. Oslem, tráeme agua. ¿Ahí tienes agua? Sí, silencio. Señora, creo que debería hablar con sus hijas, especialmente con Ada. ¿Qué quieres decirme? Me refiero a que deben ser más cuidadosas con su actitud. Saber con quién salgo. Varan, tranquilízate. Hijo, Varan, ven a sentarte. Varan, ¿qué pasa? ¿De qué hablan? Por favor, tranquilícense. ¿Qué tanto dicen? Vengan ya, siéntense a cenar. Siempre es lo mismo. Parece que les gusta discutir a la hora de cenar. Mamá, desde que ellas llegaron a esta casa, no podemos cenar tranquilos. No debes estar en pánico. Cadrille lo tranquilizó. Siéntete libre. ¿Por qué no la llamas abuela? ¿Qué pasó? ¿De qué habla Varan? Se la pasa acosándome. ¡Ada, son hermanos! Él no lo es. No me importa si tenemos el mismo papá. No lo quiero. Yo decido a quién hablarle y también decido a quién no hablarle, más si es tan grosero conmigo. Tal vez no es amable, pero él demuestra que le importan. No te entiendo, mamá. ¿Por qué quieres que nos llevemos bien? ¿Por qué debe importarme? ¡Ya es suficiente, Ada! No tienes una idea de lo que pasé esta mañana. Tranquilízate ya, por favor. Tú eligiste vivir así. Tú decidiste. Tú fuiste la que quiso trabajar en el campo. Ni siquiera nos preguntaste qué era lo que queríamos. ¿Es en serio, Ada? ¿Cómo te atreves a decirlo? ¡Basta! No lo digas. Esto no lo haces por nosotros, mamá. ¿Y entonces por quién? No entiendo. Y tampoco importa. Me pregunto cuánto más tardarán en encerrarme en un cuarto como a Melek. Y cuando eso suceda dirás, Paran es como tu hermano y te ama demasiado. No importa si te pega. Sabes muy bien que eso nunca pasará, Ada. Ya no estoy segura de qué podrá pasarnos, porque tú... ¡Basta! ¡Ya! Ebru, entiende, este pueblo no es como la ciudad. Ya lo sabes, lo has visto. Las reglas aquí son diferentes a las que conoces. Ada cometió un error grave. Y pudimos arreglarlo. Pero no podemos dejarla ir más lejos. Tú eres madre y... Y soy una mala madre, Cadrille. ¿Eso estás insinuando? No, sé que no es así. Yo veo todo lo que haces para salir adelante. Pero algunas cosas que tú ves normales aquí son situaciones muy graves. Tienes que entender. Una viuda como tú no debe ir a trabajar, a cosechar. Nada en la escuela. Tiene que ser muy cuidadosa. Tienes que controlar a tus hijas. Para que podamos convivir en paz y vivir más tranquilos, Ebru. ¿Lo entiendes? Vamos. Ya hay que dormir. Que descanses. ¿Qué clase de madre eres? ¿Perdón? Creo que tienes que mantener controladas a tus hijas. Cualquiera lo haría mejor que tú. No me interesa lo que pienses. Pues debería importarte. Si ellas meten a Varane en problemas, entonces tú también tendrás graves problemas y te aseguro que serán conmigo. No necesitas ningún pretexto. Desde que llegué a esta casa he tenido problemas contigo. ¿Cierto? Muy cierto. ¿Qué quieres de mí, eh? Quiero que me dejes en paz, Ebru. Las cosas serán mejores cuando te vayas de aquí. Si te largas, estaré tranquila. ¿Qué te he hecho para que me trates de esta forma? Sigues haciendo la misma pregunta. Tú alejaste de mí al hombre que yo amaba, Ebru. ¡Maldita! Yo no lo alejé de ti. Ni siquiera sabía que tú existías. Viví una gran mentira. Y tú sí sabías sobre mí. Pero yo no tenía idea de todo esto. Pensé que solo me amaba a mí y tuvimos tres hermosos hijos. Ni siquiera pude llorarlo cuando murió. Fue doloroso, ¿sabes por qué? Porque no sabía que era lo que dolía más en ese instante. El que me engañara o el hecho de que estuviera muerto. ¿Cómo te atreves tú a hablarme de dolor? No tienes derecho siquiera a mencionarlo. Nunca criaste a un hijo sin su padre. Que el niño no sepa de él, mi hijo, ni siquiera podía salir de la cama por extrañarlo. ¿Acaso alguna vez pasaste por algo igual, Ebru? Te daba fiebre. No te atrevas a mencionarlo. No sabes nada de dolor. Fue una mentira. Pero estaba... contigo. Si yo me hubiera enterado antes de que muriera, lo hubiera dejado. Lo seguiría amando, pero yo no podría seguir a su lado, créeme. ¿Cómo dejar a un hombre que no está? Dime, Narin. ¿Por qué debería lamentarlo? ¿Solo por esa gran mentira? ¿O por el hecho de que ahora estoy sola? ¿O por qué vivo entre tantas personas que me odian? Por favor, dime qué es peor que todo lo que me está pasando. Dímelo, ¿sí, Narin? Tú has estado muy triste por un tiempo. Yo nunca he sido feliz. La verdad me hiere a diario. No sabes lo que se siente. No seas malo y ayúdame. Será bueno para los dos, ¿está bien? Está bien, mamá. Vamos, alístate entonces. ¡A trabajar! Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días, papi. Hijo, ¿por qué no te sientas? Tengo cosas que hacer. Tengo muchos enemigos. Debo estar allí vigilándolos, que no hagan nada. Buenos días. Buenos días. Que tengas buen día, hijo. Gracias, madre. Adiós. ¿Cómo te va? ¿Han avanzado con los manías? Según Firat, terminaremos todo hoy. Supongo que tiene razón, ¿no? Y Firat, él fue también quien consiguió los compradores. Genial. Ese hombre es un ángel. Vamos, hijo, andando a desayunar. Ebru, ¿a dónde los llevarás? Ellos quieren venir conmigo al campo. Vamos con ellos. Pero, hijo... Vamos. Señora, ¿podemos ir? Claro que sí, Demine. Recogeremos manías. Y dime, Ebru, ¿cuánto dinero ganarás con eso? Pues, todavía no lo sé. Espero que podamos tener suficiente dinero para sembrar rosa negra. ¿Rosa negra? ¿Y qué es eso? Quiero sembrar rosa negra con lo que gane con los manías. Y podría contribuir un poco con este lugar. Es una flor valiosa. Genial. Entonces sí entrarás al negocio. ¿no? Gracias. Tu pres alternativas. No. Ahí vamos. Tres Hernadi.